Cuando llegué a Francia a hacer mi doctorado, hablaba francés con muchos horrores. A mí las palabras me sonaban divino, mientras que a los franceses no. Particularmente tenía dificultades con la expresión buena suerte, que en francés se dice bonne chance. Y yo cuando me despedía de las personas les deseaba con mucho entusiasmo bonne chance. Sin embargo, muchas veces me miraba sorprendidos. Lo que ocurría era que mi bonne chance sonaba muy parecido a vengeance. Y vengeance en francés quiere decir venganza. Entonces, en lugar de estarles deseando bonne chance, les estaba deseando venganza. Sin embargo, mi francés, así mal hecho, tenía sus ventajas. Una vez hubo que operar un niño que tenía una epilepsia en una región del cerebro que está vinculada con el lenguaje. Y había que evaluar si producto de la operación había quedado con problemas para comprender el lenguaje. Y para eso había que hacerle un test. Y en ese test había que hablar mal. Pero hablar mal para alguien que habla bien es difícil. Cuando tratamos de hacer errores, nos sale a tropezones de manera no fluida. Y si el niño se da cuenta de que hay errores en la manera de hablar, al final no podemos evaluar si realmente es un problema de comprensión. A lo mejor está distraído por los tropezones. Entonces, allí es donde mi mal francés venía a ser de gran ayuda. A mí los errores me salían de lo más natural, de manera muy fluida y no tenía dificultad para producirlos. Entonces, me pedía que hablara con el niño. Y si el niño ponía los ojos así grandes y decía, hoy, ¿qué querrá decir esta señora? Significaba que había sido capaz de detectar los errores y que su capacidad para comprender el lenguaje no estaba tan afectada. Volviendo a mi bonne chance, lo que a mí me costaba era distinguir la B larga de la B corta. La B de la V. Mi oído no lograba sentir esa diferencia. Por lo tanto, no podía pronunciarla. Increíblemente, esto que no puedo hacer de adulta, estoy segura que al nacer lo hacía con facilidad. Y no solo podía diferenciar la B de la V. También podía diferenciar cualquiera de las aproximadamente 200 vocales y 600 consonantes que componen los miles de lenguajes vivientes que hay en el mundo. Y esto no es porque yo era súper dotada. Todos los humanos nacemos con esa capacidad. Podemos distinguir absolutamente todos los sonidos de todos los lenguajes. Por suerte, en el primer año de la vida, nosotros perdemos la sensibilidad para distinguir los sonidos que no se usan en castellano. Y digo por suerte porque si no, no podríamos aprender las palabras del castellano. Por ejemplo, en inglés, la CHE y la SHE sirven para distinguir palabras. No es lo mismo decir CHEAP, que significa barato, que decir SHEEP, que significa oveja. Si en castellano mantuviéramos esa diferencia, podríamos pensar, por ejemplo, que CHILE y CHILE son diferentes palabras. Debemos dejar de sentir esa diferencia en la distinción de las palabras. Y así CHILE va a significar lo mismo independientemente de cómo la pronunciemos. Bueno, entonces, ¿para qué sirve medir si nosotros distinguimos los sonidos al nacer? Bueno, ¿y para qué sirve medir si distinguimos los sonidos del habla al nacer? Nuestras investigaciones y las investigaciones de otros grupos muestran que si al nacer los niños no distinguen bien los sonidos del lenguaje, estos tienen mayores probabilidades de presentar dificultades en el habla, la lectura y la comunicación. Y los problemas del habla, la lectura y la comunicación tienen consecuencias graves en el desarrollo, que van desde la estigmatización hasta el fracaso escolar y otros fracasos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo medimos que los niños al nacer hacen estas distinciones? Lo hacemos midiendo el cerebro. A los chicos recién nacidos les hacemos escuchar sonidos como, por ejemplo, ba, 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 y cada tanto le cambiamos a pa. Y si el niño siente esta diferencia, hay una activación en el cerebro, en las regiones vinculadas al lenguaje. Y nosotros podemos medir esa actividad de una manera que no les incomoda, ni siquiera se dan cuenta que están siendo evaluados. Estas habilidades que tienen los niños están presentes desde los seis meses de embarazo. Y eso lo sabemos porque cuando evaluamos niños nacidos prematuros de seis meses de embarazo, encontramos los mismos resultados. Y esto es asombroso, porque miren cómo es el cerebro de un niño en los seis meses de embarazo. Es liso como un hígado y, sin embargo, hace estas distinciones. En los siguientes tres meses del embarazo, el cerebro crece rápidamente, crece tan rápido que no cabe dentro de la cabeza y se arruga como una nuez. Este crecimiento explosivo está acompañado también de una gran expansión de las habilidades cognitivas, por lo que podemos pensar que esto es como un Big Bang de la cognición, llena de misterios que deberíamos explorar para poder comprender mejor el desarrollo humano. Aunque este tipo de estudios detecta al nacer a los niños que tienen mayor probabilidad de presentar dificultades de aprendizaje en edades más avanzadas, no estamos todavía muy seguros de cómo usarlos para poder ayudarlos. Sin embargo, resulta muy promisorio pensar que el que nosotros comprendamos mejor cómo un niño aprende con un cerebro tan inmaduro, nos va a dejar mejor preparados para poder enseñar mejores maneras de enseñarle. Y para eso, los necesitamos a todos. Bueno, me despido entonces, como lo hacía en Francia, deseándoles bonne chance.